Carros OK, en la radio, llega para asesorarte en la compra, venta, tasación y valorización de vehículos, para ayudarte a elegir la marca y modelo de vehículo que se deprecie menos al vender, porque ofrecemos vehículos seleccionados sin choques, ni siniestros, y sin problemas legales, no faltan vehículos para vender, vende el tuyo, en www.carrosok.com, rápido, fácil, 100% seguro, esto y más, en Carros OK, en la radio, contáctanos en el WhatsApp, 998-298-298, 998-24-3923, o por cualquiera de nuestras redes sociales, y en la renovada tienda de nuestro sitio web, www.carrosok.com, autoridad automotriz. De regreso en este cuarto segmento de Carros OK en la radio, donde estamos revisando el sector automotriz y los niveles de ventas que tiene el mercado de livianos en Perú, hemos revisado también Argentina, igual Chile tiene un nivel de ventas muy fuerte comparado a Perú, en el segmento anterior comentaba que el nivel de ventas había estado más o menos en 155-157 mil vehículos vendidos en el año 2022, en realidad no es esta cifra exacta, la exacta es 159.814 vehículos que se vendieron en el año 2022, más bien en el año 2021, el acumulado llegó a 157.100, es decir, la cifra que yo había comentado era la del 2021, ahora el 2022 es una cifra de 159.000 vehículos vendidos, 159.914 vehículos vendidos, donde Toyota lideró el mercado con 33.001 vehículos vendidos, seguido por Hyundai, 15.613 vehículos vendidos. Un nivel de ventas que le dio la supremacía Toyota para ubicarse con el 20.6% de participación de mercado, seguido por Hyundai con 9.8% y Kia con 9.1% al cerrar el año con 14.545. Chevrolet, 11.320 vehículos que logró vender en el año 2022 y un nivel de participación de mercado de 7.1%. De DFSK comenté que se ubicó en el quinto lugar, efectivamente llegó a ese nivel con 4.6% de participación de mercado y 7.292 vehículos vendidos. Debajo estuvo Changang 7.176 vehículos vendidos en el año 2022 y el acumulado, esto fue el acumulado completo hasta el año, hasta diciembre del año 2022, donde Changang le quitó el espacio a Nissan, que quedó desbancada en el puesto 7. En el puesto número 7, Nissan se ubicó con 6.281 vehículos vendidos y eso hizo que también Suzuki cayera al puesto número 8 con 6.037 vehículos vendidos. Y una participación muy pobre, Nissan 3.9, Suzuki 3.8 y Volkswagen 3.4 de participación de mercado vendiendo 5.498 vehículos, 5 vehículos más que Jack, una marca china que se ubicó en el puesto número 10. Fíjense ustedes cómo estas marcas chinas han ido avanzando para consolidarse dentro de las 10 primeras marcas. Tres marcas chinas que tienen ya un buen espacio de FSK, Changang y ya un buen espacio dentro de las 10 primeras marcas. Sin embargo, cuando vayan ustedes a comprar un vehículo nuevo, un vehículo semi nuevo, no elijan todavía alguna marca china, comentaba, porque las marcas chinas no tienen muy buena, muy buen nivel de reventa. Entonces ustedes busquen la marca que se ubica dentro de las 10 primeras y dentro de esas 10 primeras, también al obviar estas marcas chinas, vayan ustedes por aquellas marcas que tienen buen performance en calidad, caso Honda, caso Suzuki, Mazda también que tienen muy buena calidad. Renault no es mala, tampoco Mitsubishi, pero ya no están en el top 10. Entonces ustedes pueden elegir ese tipo de marcas que tienen muy buena tecnología, pero que lamentablemente por esquema de mal manejo comercial han caído y han salido del top 10 para que las marcas chinas se ubiquen en esas posiciones que estas marcas tenían anteriormente. Y que deben mirar ustedes cuando vayan a comprar un vehículo usado, además de ver la posición de la marca y la marca que se encuentra dentro de los tres primeros lugares para que cuando salgan al mercado de usados ustedes no pierdan en exceso porque lamentablemente no van a poder recuperar lo que gastaron. Ustedes gastaron en la compra de un vehículo una cantidad determinada, el siguiente año va a tener un valor inferior al precio que pagaron y así sucesivamente los siguientes años dependiendo de la posición de la marca, del modelo de la marca y también de la forma cómo la marca se ha posicionado en el mercado. Si está bien posicionado eso los va a ayudar a ustedes porque esa posición es fundamental, porque va a determinar también que ustedes paguen menos en tema de repuestos. Los recambios de piezas van a ser fundamentales para que ustedes tomen la decisión de qué marca es la que deben comprar y en este caso tienen que ir ustedes al concesionario. Visiten el concesionario, revisen el concesionario, entren, cada concesionario, lo he repetido en varios programas, cada concesionario tiene una lista de precios de sus costos de mantenimiento que van a tener que pagar ustedes. Ustedes tienen que ir a la tienda no solamente a revisar el auto, sino tienen que de la tienda pasar al taller y en el taller van a saber exactamente cuánto es lo que van a pagar ustedes por un servicio, cuánto le cuesta el cambio, el recambio de un mantenimiento de 20 mil, otro de 40, otro de 60, otro de 80, otro de 100, porque eso va a ir variando sucesivamente en función al kilometraje. Los kilometrajes van a ser decisivos para que ustedes paguen por el costo del servicio. Entonces aquí tienen ustedes ya tres elementos de sumo valor que van a tener que ustedes verificar antes de adquirir el vehículo usado. Por el momento no se concentren en el vehículo nuevo porque vehículos nuevos no hay muchos, hay pocos y las marcas que tienen la mayoría han subido de precio. Entonces ustedes van a terminar pagando no solamente sobre precio porque este problema de la crisis, el problema de la pandemia que hubo inicialmente, el problema de la guerra, los problemas que todos los países tienen en este momento y sobre todo la crisis financiera que ya se está generando a nivel internacional por la caída de uno de los bancos norteamericanos, uno de los bancos tecnológicos que tuvo una caída fuerte. Eso va a afectar el sistema financiero global y ustedes también tienen que tomar en cuenta eso para que no se afecten porque al final son ustedes los que van a terminar perjudicándose. Por lo tanto, vean ustedes el vehículo seminuevo o usado de manera tal que no paguen exceso, no paguen exceso de precio, no paguen sobre costos, no paguen ustedes mantenimientos caros, tampoco pierdan por nivel de reventa, sobre todo si ya lo usaron y ese vehículo está mal usado o fue maltratado, van a tener que asumir una depreciación mucho más alta. Por eso es que en Carlos Oquele les recomendamos con calma verifiquen ustedes la marca, el modelo de la marca, la posición de la marca en el mercado, el costo de los servicios cada vez que entren al taller de la marca. Verifiquen ustedes porque eso va a ser determinante para que ustedes hagan desembolsos futuros porque cualquier vehículo que lo usen van a tener que renovar aceites de manera fundamental, cada 5.000, 7.500 o 10.000 kilómetros, filtros igual, filtro de aceite, filtro de aire, también filtro de gasolina que se cambia, no cada 5 ni cada 10 se cambia dependiendo del filtro que tenga, si es el original más o menos le va a durar unos 20, 25.000 kilómetros, pero si son alternativos cuando ya el vehículo es semi nuevo y esos alternativos duran 10.000 kilómetros más o menos y en algunos casos dependiendo de la procedencia del filtro de gasolina probablemente les dure menos tiempo y van a tener que hacer recambios de amortiguadores, de repente de palieres, de repente de neumáticos, no solamente de cambio de aceite de motor, también van a tener que cambiar aceite de caja, van a tener que cambiar la hidrolina, van a tener que cambiar el líquido de frenos, van a tener que cambiar refrigerante, la batería probablemente si ya no sirve, entonces todo eso tienen que verlo ustedes de manera tal que la compra del vehículo no se torne en un problema y si quieren comprar un buen vehículo en Carros OK lo van a adquirir, nos pueden ubicar en el 998-24-3923, sobre todo ahora necesitamos muchos vehículos semi nuevos para la venta porque la mayoría de las personas que nos buscan quieren renovar sus vehículos pero no quieren comprar un vehículo nuevo, quieren comprar un vehículo semi nuevo en buenas condiciones, con un año, dos años, tres años de uso, pero que se encuentre en buenas condiciones. Y en Carros OK necesitamos ese tipo de vehículos, por eso es que desarrollamos nuestro programa Tu Dato Vale, un programa de negocios que lo desarrolló Carros OK en el 2021 con la finalidad de hacerles ganar algo de dinero a ustedes y de manera tal que ustedes reciban ese dinero cuando menos lo esperan. Siempre es bueno tener algo de plata extra y en Carros OK lo pueden conseguir si ustedes nos informan de vehículos que sepan que se están vendiendo o se van a vender. Visiten nuestro sitio web Carros OK y ahí tienen ustedes toda la información de todas las marcas en el nivel tecnológico que nos están haciendo llegar, los cambios continuamente que da la industria automotriz que es totalmente innovadora y van a ver ustedes las novedades, lo que ocurre en el mercado automotriz para que sepan exactamente qué es lo que se viene en cada uno de los modelos. Ahí van a ver ustedes, por ejemplo, una nota de prensa que nos llegó hace poco del MotoGP, 25 años como auto oficial del MotoGP, me estoy refiriendo al BMW M2. Este vehículo tiene un excelente nivel de seguridad y está la nota de prensa en nuestro sitio web que la pueden ustedes revisar. Si quieren vender algún vehículo, ahí está nuestra tienda, pueden entrar a nuestra tienda que la estamos reconfigurando para que ustedes puedan publicar sus vehículos de manera directa. Pero si lo quieren hacer a través nuestro, nos pueden ubicar en el 998-24-3923. Compren, venden, tasen, valoricen sus vehículos en la renovada tienda de CarrosOK.com. Los espero la siguiente semana. Buen fin de semana.